Buenas tardes, mi nombre es Cristina Silvana Frater Guzmán, soy de la Facultad de Enfermería y hoy voy a hablar sobre la importancia de la vacunación. La vacunación tiene la función de generar inmunidad frente a una determinada enfermedad, ya que estimula la producción de los anticuerpos en el organismo y así lo protege frente a futuras infecciones. La vacuna es un tratamiento biológico que tiene pequeñas cantidades de bacterias o virus, pero que están atenuados, o sea, muy debilitados o que están muertos, o también tiene sus productos derivados de ellos. Al vacunarnos, nuestro organismo crea anticuerpos y con ello una memoria inmunitaria que le permitirá reconocer al microorganismo y eliminarlo. Las vacunas es una medida sanitaria que nos otorga un gran beneficio, ya que van a prevenir las enfermedades que antes causaron muchas muertes, pero por eso sí hay oportunidad de que se vacunen, por ejemplo, contra la disteria, contra el sarampión, contra el BPH o contra el COVID-19, vacúnense, ya que al no vacunarnos o al negar a sus hijos que se vacunen, es un acto de irresponsabilidad, ya que pone en riesgo, en peligro su propia vida y la vida de lo que lo rodea. Vacúnense, así van a salvar muchas vidas. Gracias.